¿Cómo se escribe con el carácter, este es el carácter que significa mujer y este es el carácter que significa niño Entonces el niño y la mujer, en este caso la madre, genera una cuestión que dentro de la cultura... Sisí y LS Pierp obtención 2013 Un son y escuché 92 ¿Cómo se trabajar con el smoario Son release Tu ni gestion ¿Te he casado en eso? ¿Tengo fait pecan estar con el mundo del comieno Tengo que estoy un Damage ¿Mati espera 5 años? ¿Es porque además está el ioizan ¿Te camas, coan su, ho eches y cuánto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!